Estamos con Rodrigo Noya, nuevo jugador de Alebrijes de Oaxaca y bueno, flamante refuerzo para esta apertura 2017. Rodrigo, gracias por tu tiempo y para que nos platiques cómo te sientes a tu llegada al equipo Alebrijes de Oaxaca. Bueno, muchas gracias por la entrevista. La verdad que muy contento. Nos tocó llegar un poquito tarde porque bueno, la pretemporada fue muy pesada y con los juegos amistosos y así se hizo complicado venir antes. Pero bueno, ya estamos acá en casa disfrutando, conociendo un poquito la ciudad y entrenando muy duro. La verdad que son dos, tres horas de entrenamiento diarias. Entonces fue una pretemporada muy complicada, pero ojalá que el sábado ya empiece con todo. Rodrigo, bueno, pues vienes de lo que es la Liga MX con el Veracruz. Ahora, ¿cómo encuentras a un equipo de ascenso que está lleno de jugadores jóvenes y que bueno, tienen también esa hambre de demostrar y demostrar que tienen la capacidad para jugar en Liga MX? Totalmente, totalmente. Creo que tanto la directiva como el cuerpo técnico armaron un equipo muy equilibrado, como tú dices. Hay jóvenes, hay gente de experiencia. Entonces la pretemporada no sirvió mucho para conocernos. Fue una pretemporada bastante larga. Fue casi un mes y dos semanas. Entonces, ojalá que el sábado ya se empiece a demostrar un poquito de lo que es el equipo. Vamos a ir de menos a más. Ojalá la afición nos tenga paciencia y nos apoye en todo momento. Es una pretemporada larga, pero apenas se están conociendo lo que es el estadio. Rodrigo, te preguntábamos, ya tuviste la oportunidad de pisar el pasto del estadio del Hito. ¿Cómo encuentras el estadio y qué te parece también este bonito estadio? Totalmente. Te decía atrás de cámara que me parecía un estadio único, porque tener un estadio temático creo que no sé si es el único en el mundo. Entonces, lo tenemos, lo tenemos en casa y el césped está en buenas condiciones. Creo que hay gente de calidad como para sacarle provecho. Y nada, ojalá que la gente, se lo dije a varios de tus compañeros, como van a disfrutar la guelaguetza, ojalá que vayan a disfrutar a Alebrijes. Entonces, los esperamos con los brazos abiertos. Esperemos que estemos a la altura de lo que espera la gente, un equipo entregado y que se contagie de las ganas que tenemos. ¿Cuáles serían los objetivos para esta apertura 2017, Rodrigo? Creo que tenemos que ser claros y queremos ser campeones. Es la realidad. Queremos trazarnos objetivos grandes y empezando desde el sábado. Creo que es importante el primer partido, hacer un partido inteligente y empezar ya con esos objetivos claros que tiene el club. Tanto la directiva como el cuerpo técnico los hizo saber desde el primer momento. Entonces, no hay nada que regalar y no hay tanto que hablar, sino ganar el sábado. Pues muchísimas gracias por tus palabras. ¿Qué mensaje le enviarías a la afición oaxaqueña, Rodrigo? A la afición oaxaqueña que no somos nada más once los que jugamos el sábado, sino que ojalá, sé que el fútbol a lo mejor no es el fuerte de la ciudad, que tiene otros atractivos también, porque es una ciudad muy turística. Pero ojalá que el equipo los empiece a contagiar con buenos resultados, con buenos partidos, con la entrega del equipo que sea característica. Entonces, que hagamos un clic con la afición. Sé que es de a poco, como te digo. Nuestros resultados también van a ser de a poco, pero también necesitamos de esa afición. Pues muchísimas gracias y que vengan muchos puntos y obviamente la liguilla para los alevrijes de Oaxaca. Ojalá. Te agradezco. Un saludo a toda la afición y bueno, nos vemos el sábado. Las palabras de Rodrigo Noya.